Nathalia Oreiro plantó un árbol, fue en la explanada del Hotel Ceraton, una actividad realizada en defensa del medio ambiente. Acaba de llegar Nathalia Oreiro, en este momento va a plantar el árbol que ella eligió. Es un jico biloba. A ver, ¿qué árbol es? Es un jico biloba, es el árbol de la vida. ¿Y por qué? Es el más antiguo. ¿Lo elegiste tú? Sí, lo elegí yo porque para mí representa la vida, es el árbol que resistió a todas las bombas nucleares, es un árbol que para mí representa la vida en el planeta, así que sí lo elegí yo. En invierno se pone amarillo hermoso y acá va a quedar súper lindo. Este árbol es bastante grande. Me preguntaban quién lo va a plantar. No, ¿sabes la cantidad de jincos que yo planté? Ahí está.